Un tribunal de esta provincia de Duarte renovó tres meses de prisión preventiva contra el ingeniero Martín González, acusado de ultimar de varios disparos a un vecino en medio de discusión por la construcción de una pared. Hecho ocurrido en el mes de mayo del año 2018 en esta ciudad. Así lo manifestaron los abogados a su salida de la audiencia. Los actores civiles y querellantes, la jueza acogió el pedimento hecho por el Ministerio Público como lo creyente en que debe rechazarse la solicitud en función de que no ha presentado nuevos documentos que hagan ver a la justicia que él puede presentarle a todos los actos de procedimiento. La medida más idónea, ha entendido la justicia de San Francisco de Macoría, cual felicitamos, ha sido del comienzo que él esté en prisión donde deben estar los criminales en prisión. En tanto que el representante legal del ingeniero González expresó. En el día de hoy se le conocía una revisión obligatoria al señor Martín González, ingeniero, acusado de haberle dado muerte a una persona. La juez, presidenta del Tribunal Colegiado, le mantuvo la prisión preventiva. Decimos nosotros que eso no es más que una hipocresía jurídica, porque a este ciudadano le notificaron el viernes que estábamos a 28. A partir del viernes, el único día laborable que transcurrió fue el día de ayer. Eso significa que no había forma de que este ciudadano pudiese presentar presupuesto para demostrar que no se va a escapar al proceso. Un proceso en el cual él va a demostrar su inocencia, donde él va a demostrar que no hizo más que defenderse de una persona que lo intentaban agredir. Martín González deberá permanecer en prisión por tres meses más, acusado de ocasionar la muerte a Francisco Antonio Ovalle, en tanto que está pautado el inicio del juicio de fondo para el próximo mes de febrero. Familiares del hoyo chizo exigen la pena máxima por la muerte de su pariente. Bueno, esperamos que se haga justicia ante un caso horripilante. Hace ocho meses que eso ocurrió, terminan de cantarle, ratificar la medida de coerción de tres meses más. Ya en febrero, me parece que el 26, será la audiencia a juicio de fondo y esperamos que los magistrados hagan su papel ante un hecho como este, donde esa persona, Martín González Marte, trata de asesinar también a la esposa de él y deje en la ofranda tres niños menores. Por lo que esperamos una buena salida a este hecho. Recordamos que en el mismo hecho resultó herida de bala la esposa del hoyo chizo, Scarlett Dominic, de 37 años de edad, quien exige justicia por la muerte de su esposo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.